Fue durante un paseo en lancha en la playa El Cuco, en el departamento de San Miguel. Durante las vacaciones de la Semana Santa del año 2016, Juan Carlos abordó una de estas lanchas junto a 12 personas más, cuando repentinamente las olas tumbaron la embarcación y transcurrieron al menos 8 minutos de larga agonía. Cuando iba a subirme a la lancha, ya no llevaban muchos chalecos salvavidas y solo me querían dar uno de niño, pero luego yo le dije que no porque estaba muy agresivo la playa, el Cuco, nos subimos, fuimos adentro, nos tiramos adentro, ya en el fondo, en el agua pacífica, luego que nos trepamos, bueno, cuando íbamos se apagó la lancha y cuando ya veníamos al regreso, pues la lancha le pasó a una ola que se iba formando, en lo que le pasó se le apagó la lancha, entonces la lancha la levantó otra ola por debajo y la otra le dio vuelta y la lancha volcó en el aire, me golpeó aquí, la rodilla y desgajada la mano, no podía, yo pensé que ese era mi último día ya, y luego que toda la gente que iba ahí gritaba auxilio, unos casi lloraban, me revolcó y me revolcó y perdí la calma, pero después volví a la calma y me agarré la mano y me la estiré, me cayó medio en el puesto, después el chaleco, lo único que el chaleco me ayudó mucho porque flotaba para arriba, cada vez que las olas me revolcaban, el chaleco siempre me suspiraba, en lo que yo salía, en lo que me sacó y me metió, me jalé la mano, los demás también a la orilla, pero gritando, pidiendo auxilio, le pedían a grito a las demás lanchas que volvieran, pero no podía, lo que pasó con la niña que se desapareció, había una mujer que podía nadar y rescató a dos niños, lo sacó, luego que lo sacó, llegó un muchacho que podía nadar y me dijo que saltara, cuando yo estaba arriba de la lancha me dijo que saltara hacia otra lancha que estaba como a una cuadra y media para afuera, yo le dije que no podía porque el brazo, pero el mismo miedo me hizo saltar porque venía una bola grande atrás y salté para afuera, y la misma bola me llevó a donde estaba el muchacho y ya casi una bonilla me sacó el muchacho, que vi de a unas personas salir y que las otras quedaron allá, y ya cuando en la playa yo ya no seco, ya me quedé pensando en la demás gente, que si a ver si salió o no salió, yo pensé que ya ese era mi último día, en 30 minutos vi de pasar mi vida así por mis ojos, y no, pues dije que tal vez a los tres días ya me iban a hallar ya muerto. En este caso fallecieron seis personas, incluyendo una niña. De esta experiencia, Juan Carlos ahora saca sus conclusiones y recomendaciones para los que deciden abordar una lancha en alta mar. Mi consejo es darle que si vienen con la familia, que pues a los niños no, para mí no es muy recomendable pues que los niños se metan a la lancha, al menos que ande alguien que sepa nadar bien, o que usen bien los chalecos salvavidas, que los aprieten bien porque ya ves que la vida no es, con el agua no se juega, y ese mar es vivo adentro, ese mar lo agarra uno para allá, para acá. Un año después, Juan Carlos vuelve a la playa, pero ahora a disfrutar de otra oportunidad de vida. Con imágenes de Israel Cortés, Luis Alberto López, Central de Noticias.